Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar acá nuevamente con todos ustedes en esta tanda de charlas, acá en el Consejo Profesional de la Ingeniería. Y les habla el ingeniero Marcelo Villalba, vicepresidente de este consejo. Ahora esta tarde tenemos el agrado de tener acá con nosotros, por medio de esta conferencia virtual, a dos especialistas ingenieros renombrados y con amplia trayectoria. Ambos son investigadores de la Estación Experimental Agroquímica o Hipocolombres y también docentes de la Universidad Nacional de Tucumán. Está el ingeniero Marcos Bolato con nosotros y el ingeniero Federico Frank. Ellos van a hablar de cogeneración en la industria sucroalcolera y gasificación de residuos agrícolas. Y les damos la palabra primeramente al ingeniero Federico Frank. Federico, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Marcelo. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a toda la gente del COPIT por esta invitación en esta ocasión tan especial. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre la cogeneración en la industria azucarera, sucroalcolera en realidad de Tucumán. Ahora les comparto un... ¿Ven ahí la diapositiva? Sí, se ve bien. Bueno, como una breve introducción, el contexto energético mundial nos muestra que el petróleo cada vez parece ser menor, más difícil de conseguirlo. Y bueno, excepto por esta situación de la pandemia con precios complicados. Por otro lado, vemos cómo va creciendo el uso de energías renovables y cómo se proyecta también que siga creciendo por distintas causas. Nuestro país no es ajeno a esto. Tiene un marco legal que favorece al empleo de las energías renovables. Y en particular la ley 27191, que busca lograr una contribución de la fuente de energía renovable de 20% del consumo de energía eléctrica nacional para el año 2025, lo cual representa un reto interesante. Acá en esta gráfica... Disculpen, ¿ustedes ven el cursor de la computadora? Sí, se ve perfecto. Bien. Bueno, en esta gráfica vemos que la energía renovable en el año 2019, si bien acá figura la generación y en la ley habla de consumo, pero van de la mano, están muy cerquita, habla de casi un 6% de energía renovable, de los cuales la participación de biomasa es solo un 4%. O sea, vemos que estamos bastante lejos todavía de ese objetivo del 20%, que en realidad es un objetivo escalonado, que también en el primer escalón todavía no estaríamos llegando al objetivo. Esta gráfica que tenemos acá es una tabla que resume las distintas biomasas que tenemos en el país y acá vemos cómo... Esto es de un estudio, se llama, donde se estudia las posibilidades de aprovechamiento de biomasa de la Argentina. En el caso de Tucumán, vemos que la mayor cantidad de biomasa disponible está en lo que es la industria azucarera. Tenemos los residuos agrícolas de cosecha o RAC y el bagazo de la caña de azúcar. Estos dos vienen desde la caña de azúcar. Y si bien el bagazo hoy en día se está utilizando, el RAC no tiene prácticamente uso hoy en día. Este bagazo que les mencionaba se usa en la industria azucarera misma para suplir las necesidades energéticas de la fábrica, de la industria azúcar o alcoholera. O sea, con este bagazo se produce la energía térmica y la energía eléctrica o mecánica que requiere la fábrica. ¿Cómo se lo hace? Por medio de la cogeneración. En realidad, bueno, hay muchas definiciones de cogeneración, pero básicamente esto que les decía es producir con un mismo combustible dos formas de energía diferentes. En este caso, mecánica o eléctrica y térmica. En el caso de las industrias que requieren tanto energía térmica como eléctrica, la cogeneración representa una ventaja. Vemos en este en este esquema de acá a la izquierda. La generación convencional, o sea, si tendríamos una generación separada, por un lado, una central térmica que produzca energía eléctrica y por otro, una caldera que produzca calor. En ese caso, tendríamos un consumo de energía de combustible, de energía primaria, digamos, de 144 unidades de energía. En cambio, si usamos cogeneración, acá a la derecha, vemos que en este ciclo de cogeneración podemos suplir las necesidades de 35 unidades de energía eléctrica y 55 de calor, pero usando 100 unidades de energía. O sea que la cogeneración representa un ahorro de energía. En este caso del ejemplo, se ve un 30 por ciento. Bien, ¿cuáles son las principales tecnologías de la industria azucarera para la cogeneración? Si bien la cogeneración se usa en nuestra industria azucarera, se viene usando de hace mucho tiempo, se lo hace con turbinas de contrapresión a baja presión. Eso sería la tecnología convencional mayormente difundida hasta la fecha. Esto tiene un motivo histórico por cuestiones de precio de la energía eléctrica y porque en su momento el bagazo, tener un excedente de bagazo, si no lo puedo usar, genera un problema ambiental. Entonces, la eficiencia de los ingenio era relativamente baja a propósito para que no hayan excedentes de bagazo y por cuestiones también de precio de la energía eléctrica. Con el aumento del precio de la energía eléctrica, se ve la conveniencia de mejorar la eficiencia del ciclo de vapor de la fábrica y con ello se puede lograr excedentes de energía eléctrica para vender a la red. En esos casos, tendríamos que pasar a ciclo de vapor más eficiente. Y por último, hay un ciclo que está en desarrollo, que se lo está estudiando todavía. Hay algunos estudios referentes con esto. El uso de ciclo combinado para la cogeneración. Bueno, en este caso, como la industria azucarera usa el bagazo como principal combustible, como principal fuente de energía, es necesario usar la gasificación para poder usar un ciclo combinado. Bueno, acá una representación de lo que sería el ciclo convencional. En este caso tenemos una caldera, que es una caldera de baja presión, de 21 bar y 300 grados, que produce vapor que se expande luego en una turbina de contrapresión. Y para el accionamiento del trapiche sería para los accionamientos mecánicos requeridos por la fábrica. Y en otra turbina, que es un turbogenerador eléctrico que produce la energía eléctrica necesaria para la fábrica. Y ahí se ve que el vapor que sale es el vapor que necesita el proceso, o sea, el vapor de calefacción para la fábrica. Esto es lo más difundido hoy en día. Este otro esquema es un esquema de cogeneración con turbina de condensación y extracciones y con mayor presión en la caldera. Esto permite tener mayor aprovechamiento de la energía. Acá vemos, se sigue manteniendo la turbina de relativamente baja presión para mover los trapiches. Pero esta otra turbina de arriba es una turbina de extracción condensación, o sea, que tiene una salida acá de vapor de muy baja presión, que eso permite lograr entre la alta presión de la entrada y la baja presión del condensador, lograr un mayor aprovechamiento de la energía para transformarla en energía eléctrica. Acá vemos que tenemos también otra extracción de un vapor de una presión intermedia, le llamemos, que sería la presión que requiere el proceso de fabricación de azúcar, que está comandada principalmente por la temperatura necesaria en la fabricación. Y eso anda más o menos en 2,5 bar. Si vemos acá, cuanto más vapor se extrae en las etapas intermedias de la turbina de condensación, menor es la energía que obtenemos. Entonces, eso es un parámetro que después lo voy a mencionar más adelante, que nos indica la eficiencia que va a tener el ciclo. Y este es un ciclo de... Es un ciclo combinado, vendría a ser, donde tenemos, por un lado, esto que vemos acá es un ciclo de turbina de gas que, por un lado, genera energía eléctrica. Esta turbina de gas está conectada a un generador eléctrico que está conectado a la red y puede entregar energía eléctrica. Y los gases que salen de esa turbina van a una caldera de recuperación que funciona con un ciclo de vapor, un ciclo Rankine, como lo que acabamos de ver. O sea, esto sería lo mismo que vimos recién. Pero en este caso, como el combustible, un combustible sólido, no lo podemos introducir a la turbina de gas o el ciclo de turbina de gas. Por lo tanto, se usaría un gasificador. En este caso, el gasificador lo que hace es transformar esa biomasa sólida, el bagazo en este caso, o el rack, también lo voy a mencionar más adelante, en un combustible gaseoso que ese se puede usar en el ciclo de turbina de gas. Bueno, también del gasificador le va a hablar Marco Golato más adelante. Bueno, entonces, volviendo a los ciclos que hoy en día se utilizan en la industria azucarera, que decíamos el ciclo de vapor convencional, que le llamábamos, o el ciclo con mayores presiones y con extracción condensación, veamos cómo se puede, desde el punto de vista termodinámico, le llamemos, cómo se puede mejorar la eficiencia de un ciclo de vapor. Si nos basamos en la termodinámica, la eficiencia está muy relacionada con la temperatura a la cual se entrega calor al fluido, o sea, la temperatura de alta, le llamemos, y en la caldera, y también con la temperatura en la cual se cede calor al ambiente, sería, o sea, la temperatura de baja, la temperatura en el condensador. O sea, para aumentar la eficiencia de un sistema de vapor, un ciclo de vapor, tenemos que aumentar la temperatura de alta y disminuir la temperatura de baja. Vemos en este esquema que si disminuimos la temperatura, o sea, la temperatura original en este esquema, sería, este, en un diagrama TS, esta línea 1, 4. Si bajamos esa temperatura, vemos que se aumenta el área del ciclo, por lo tanto, mejora la eficiencia. Pero esto, en el caso de la cogeneración, en el caso de los ingenios, tiene una limitación que sería justamente la temperatura que requiere el proceso. O sea, en este caso, le vamos a llamar que es una limitación parcial, porque si bien hay una cierta cantidad de vapor que le va a requerir a esa temperatura, puedo tener otro vapor adicional que puede ir al condensador con una temperatura menor. En este caso, tenemos un aumento de la presión y de la temperatura, o sea, en la zona de la caldera. Acá a la izquierda solamente se aumenta la presión, pero vemos que eso genera una baja humedad en la turbina, por lo tanto, necesitamos también aumentar la temperatura. Entonces, vemos en ambos casos que al aumentar presión y temperatura en la zona de alta, le llamemos, mejora la eficiencia del ciclo porque aumenta el área del ciclo. Les decía que podemos aumentar la presión de alta, pero eso también tiene algunas consideraciones que tenemos que hacer. Acá vemos un gráfico donde tenemos distintos niveles de presión, por supuesto, con su aumento de temperatura, como decíamos recién. Pero eso, si bien mejora la eficiencia del ciclo, también implica mayores costos en cuanto a resistencia de materiales. Abajo acá tenemos una tablita donde para cada una de las presiones vemos los materiales que necesitamos, por ejemplo, por ejemplo, en la caldera y directamente relacionado con la turbina. Por ejemplo, para una caldera de 41 bar, tendríamos un material, un acero de clase 600 en la parte de la caldera y también en el sobrecalentador, acá con distintas aleaciones, por supuesto. Y vemos cómo pasamos a una caldera de 61 bar y cambia el material. Por lo tanto, se encarece. O sea, vamos a tener un costo de inversión relativamente mayor por el hecho de tener mayor presión, que luego se tendrá que analizar, además del conjunto del análisis térmico o exergético, también el análisis económico. Bueno, en esta diapositiva les presento un resumen de un artículo que publicamos con mi colega en la experimental, en la revista RIAD, sobre simulación de sistema de cogeneración en la industria azucarera de Tucumán. En este trabajo, lo que se hizo es plantear un ingenio tipo para Tucumán, o sea, una media entre lo que son los distintos ingenios de Tucumán y estudiar cuáles serían las posibilidades de modificaciones en ese ingenio tendiente a la generación de energía eléctrica para venta a la red. O sea, si bien, como decíamos, todos los ingenios hoy en día cogeneran, la idea es que cogeneren, pero a su vez que entreguen energía a la red. En el caso base, vemos el ingenio tipo tendría una capacidad de molienda de 10.000 toneladas a día sería de molienda y un consumo de fábrica de 46% de vapor, o sea, es el consumo de vapor para calefacción en la fábrica. Y las distintas opciones alternativas de mejora que se plantearon fueron las que vemos acá, caso 1, 2, etc. Primero, modificar la presión de la caldera, o sea, pasar a una caldera en vez de 21 bar, como era el caso base, a una caldera de 43 bar. Y para ello haría falta también cambiar el turbo de cogeneración, el turbo generador de contrapresión de 21 bar por un turbo de contrapresión también, pero de 43 bar. Luego se analizó el caso de electrificación del trapiche, o sea, se cambian las turbinas de trapiche por motor eléctrico. Luego, extracción, condensación, o sea, además de eso se hace un cambio de la turbina o se agrega una turbina de extracción, condensación a 43 bar. Y luego se analizaron el mismo caso para 65 bar y para 85 bar. En este último caso de 85 bar, además, se analiza qué es lo que pasa si bajamos el consumo de vapor de fábrica de 46 a 40 y a 35 por ciento caña. O sea, hacemos la fábrica energéticamente más eficiente, o sea, la fábrica propiamente dicha, o sea, la calefacción de la fábrica la hacemos más eficiente. Bueno, en estos esquemas que les muestro a continuación están las distintas alternativas resumidas. Este sería el caso base donde tenemos las calderas de 21 bar que entregan vapor a esa presión, a unas turbinas para el trapiche, turbina para los motores, perdón, turbina para los ventiladores de las calderas y un turbogenerador de 21 bar de contrapresión. Vemos acá que todas las salidas, todas las turbinas son de contrapresión. Todos esos vapores van a lo que sería esto que vemos acá en línea de trazo, lo que sería la calefacción de fábrica. O sea, el consumo de vapor para la producción del azúcar, digamos. Esto que vemos acá en línea de trazo, después lo resumimos como un ítem. En este caso se lo hace así para el cálculo, porque todo esto se realizó, todos los cálculos se realizaron con un simulador que se denomina cycle tempo. Bueno, este es el segundo caso, usando un turbo de extracción contrapresión o una mayor presión. Acá simplemente pongo mayor presión porque habíamos analizado primero 43 bar, después 65 bar y después 85 bar. En este caso, el vapor se expande en un turbo de extracción contrapresión también. Y en el siguiente caso, bueno, esto es similar al anterior, solo que con la electrificación del trapiche. Y en este otro caso, se agrega un turbo, además de la electrificación del trapiche, se agrega un turbo de condensación. Y acá vemos que se agrega un condensador con una torre de refrigeración. Este sería el caso base ya resuelto con la simulación en el cycle tempo. O sea, acá vemos todos los números, acá podemos estudiar las cantidades de vapor que se requieren en cada equipo. El requerimiento de la fábrica, de acá salen los 46% caña. En este caso, vemos que el bagazo es de 29,8%, o sea, prácticamente es todo el bagazo que se produce en la molienda. O sea, el bagazo que se produce en la molienda es 30% caña. En este caso, tenemos casi todo el bagazo consumido. Y vemos que la generación de energía es exactamente la misma que consume la fábrica. Es decir, que esto sería una fábrica perfectamente balanceada, como se le dice, en el cual no hay ningún excedente de energía eléctrica y tampoco déficit ni excedente de bagazo. Y en este otro caso sería, a modo de ejemplo, no he puesto todos los casos, simplemente he puesto el caso más eficiente, que sería la presión más alta que hemos analizado, 85 bar, con el turbo de extracción condensación, con el condensador. En este caso, vemos también el requerimiento de energía, después se calcula cuánto es el bagazo requerido, después lo muestro en la tabla. Y podemos obtener también cuánto es la energía eléctrica potencial que se puede generar con este sistema. Acá está resumido, sería una energía total de 121 kilovatios por tonelada de caña, pero el consumo propio, que antes era, como decíamos, 14 kilovatios por tonelada de caña, ahora pasa a ser 31,7, porque acá hay que considerar la electrificación del trapiche. O sea, al electrificar el trapiche, vamos a tener un consumo interno propio de la fábrica mayor. Entonces, la energía remanente, le llamemos que queda como excedente para venta a la red, sería 89,3 kilovatios por tonelada de caña, kilovatios por tonelada de caña. Resumiendo todas las alternativas, vemos. Vemos que tenemos un consumo de vapor que va a variar según la alternativa que tengamos, por lo tanto, la capacidad de la caldera va a tener que variar. Luego vemos el consumo de bagazo. Por supuesto que en esto se ha planteado que el máximo sería el bagazo disponible de la propia caña, o sea, 30% caña. En el primer caso, el caso base, vemos que no sobraba bagazo. En los casos siguientes, los dos casos siguientes, caso 1 y caso 2, vemos que hay una diferencia entre 30 y 23, o sea, que sobra un poco de bagazo. En ese caso, bueno, hay que prestar atención a eso. En algunos casos se lo podrá vender a la papelera. En algunos casos se podrá encontrar otro uso, pero hay que prestar atención a eso. Y en el resto de los casos se usa todo el bagazo para generar toda la energía posible y venderle a la red. Y acá en el último, en la última fila, vemos la energía excedente que se puede lograr con cada uno de estos sistemas. Bueno, en el caso base, el caso convencional de los ingenios, son ingenios balanceados, o sea, no tienen excedentes de energía eléctrica para venta a la red. Toda la energía producida es igual a la energía consumida. Y en el resto de los casos hay un excedente que va variando en función de las distintas presiones y de las distintas configuraciones que hemos estudiado en los dos casos. Y el caso de mayor venta de energía es el caso que les decía de mayor presión y con extracción condensación. Bueno, en este caso también habíamos analizado la diferencia de mejorar la eficiencia de la fábrica, o sea, de disminuir el consumo del vapor que va hacia la fábrica, o sea, el consumo de vapor de calefacción. Vemos acá que el vapor de calefacción varía, o sea, se hace más eficiente la fábrica pasando de 46 a 40, perdón, y a 35 por ciento caño. En esos casos aumenta la energía excedente que se puede lograr de prácticamente 80 a 85 y casi a 90 kilovatios hora por tonelada de caña. Bien, con estos valores de energía específica, energía eléctrica específica por tonelada de caña que se puede obtener en los distintos esquemas, analicemos cuánto podría producir Tucumán en este panorama que les decía con respecto al marco legal en cuanto a energía renovable. Tucumán tiene en promedio un rendimiento de 61 toneladas de caña por hectárea y una superficie plantada de 275 mil hectáreas, lo que nos da más o menos, número redondo, 13,5 millones de toneladas de caña por año. Con los números obtenidos recién, en el caso B, digamos, en el caso 5B, o sea, el caso más eficiente que hemos analizado, los 90 kilovatios hora por tonelada de caña multiplicado por los 13,5 millones de toneladas de caña nos darían una energía eléctrica usando el bagazo total de la caña de 1200 gigawatts hora por año. Comparado con el consumo de energía de Tucumán, que son 2900 gigawatts hora por año. Vemos que sí. ¿Me escuchan? Hola. Hola. Yo te escucho bien, Fede, ¿no? Ah, sí, no sé, alguien ha hablado y parece que se había cortado. Bueno, continúo. Comparado con la energía que consume Tucumán, vemos que representa alrededor de un 42%, o sea, la incidencia de que todos los ingenios estén cogenerando a estos niveles sería que estaríamos produciendo con los ingenios un 42% de energía renovable para el consumo de Tucumán, digamos. Esto que hablamos es usando el bagazo propio de la caña, en la molienda de la caña, pero la caña está constituida también por RAC. El RAC es lo que le llamamos a la maloja, son los residuos agrícolas de cosecha y haciendo un análisis rápido, este, por cada tonelada de caña, se tienen 150 kilogramos de bagazo en base seca. Este atérico significa base seca. Y también 150 kilogramos de RAC, o sea, la cantidad que hay relativa entre uno y otro es la misma. Pero en el caso del RAC no se puede emplear todo, sino que es necesario dejar una proporción en el campo que en promedio en Tucumán anda alrededor de 50%. Estos valores, como les dije, son en base seca. Si consideramos las humedades de cada uno, el bagazo tiene alrededor de 50% y el RAC presecado a campo puede llegar a 15%. Entonces, con esas humedades, la energía neta de cada una de estas biomasas, el poder calorífico inferior, es para el bagazo, 1730 kilocalorías por kilogramos. Perdón, y acá para el RAC es de 2,500 kilocalorías por kilogramos. Acá hay un error, el poder calorífico del RAC es el de abajo. Entonces, haciendo una conversión isocalórica, podríamos decir que energéticamente 0,7 kilogramos de RAC equivalen a un kilogramo de bagazo. Teniendo en cuenta eso y reemplazando en el análisis que hicimos anteriormente, vemos que si además del bagazo usamos el RAC, se puede lograr un excedente de energía eléctrica adicional de 51 kilovatóra por tonelada de caña. Es decir que con el bagazo teníamos 89, o sea, si en la industria azucarera se usa solamente el bagazo, tendríamos 89 kilovatóra por tonelada de caña. Si además usamos el RAC, o hay ciertas consideraciones para usar el RAC, que bueno, no voy a entrar en detalle acá, de hecho Marco después le va a comentar un poco cuando hable de gasificación, pero en este caso si usamos el RAC, podemos tener 51 kilovatóra adicionales, en total serían 140 kilovatóra por tonelada de caña. Como decíamos, para Tucumán 13,5 millones de toneladas por año, por la energía específica total de 140 kilovatios por tonelada de caña, nos daría 1800, 1900 prácticamente gigavat hora por año, comparado con los 2900 que consume Tucumán, representaría una incidencia en el consumo de Tucumán del 65%, es decir, estaríamos aportando el 65% de la energía eléctrica consumida en Tucumán con energía renovable a partir de la caña de azúcar. Esta tablita que vemos acá es una tablita que he sacado del Ministerio de Desarrollo Productivo donde muestra los proyectos que tienen biomasa con los proyectos de energía renovable. De ahí he sacado para Tucumán los ingenios que tienen, digamos, contrato de entrega de energía a la red. Acá podemos ver que el ingenio Santa Bárbara tiene un contrato de una potencia de 8 megavatios, el ingenio Providencia de 11 megavatios y el ingenio Leales de 2 megavatios. En números redondos podríamos decir que en promedio estos ingenios tienen una molienda de 10.000 toneladas de caña por día, o sea que la cantidad de energía en kilovat hora por tonelada de caña que estarían entregando sería relativamente baja, cercana al 15, al 20, entre 15 y 20 kilovat hora por tonelada de caña. O sea, comparado con los números que veíamos recién y siendo que son solamente 3 ingenios de los 13, 15, ¿cuántos son, Marco? Bueno, comparado con los 15 ingenios de Tucumán, es muy poquita la energía que estamos entregando a la red como industria azucarera o sucralcorera comparado con el potencial que tiene la industria azucarera. Bueno, para agregar acá unas cositas a tener en cuenta, este es un estudio similar al del artículo que les decía, donde se analiza lo que pasa con la humedad del bagazo. En este caso, se toma una humedad del bagazo de 50 y de 52% y se hace la comparación de la energía que se puede producir, también para distintos casos, incluso cambiando la proporción de azúcar y etanol que se produce en la fábrica. Y vemos que con una disminución de dos puntos en la humedad se ven aumentos en la energía eléctrica entre 6 a 8%. Es decir que hay otras alternativas también que se pueden considerar en esto que estamos hablando de lograr una mayor eficiencia para lograr mayores ventas de energía a la red. Y por ejemplo, tenemos también el secado de bagazo. El secado de bagazo permite mejoras en la eficiencia que también impactarían en un aumento de energía eléctrica generada. Acá tenemos una tablita de cómo mejoran los índices en una caldera cuando se le adiciona un secador de bagazo. Ahí en esta foto vemos un secador de bagazo tecnología Estación Experimental Obispo Colombre instalado en un ingenio de México. Y como les decía también, otra proyección a futuro es el uso del ciclo combinado con gasificación, lo que se conoce también como sistema Big GT. En estos ciclos se usa la gasificación en un ciclo combinado como veíamos al principio y se pueden obtener mayores energías. Esto es comparando este ciclo Big GT con un ciclo con turbina de extracción condensación. O sea, vemos que hay un salto de energía importante también. Bueno, le decía en un momento que la parte económica también es importante. Si bien, bueno, el tiempo no da para entrar en los detalles de la inversión, etcétera. Acá les presento un pequeño resumencito de lo que fue la instalación de el sistema de cogeneración para venta de energía a la red del ingenio Santa Bárbara. El proyecto se planteó en dos etapas. Una primera etapa era aumentar la presión y temperatura de la caldera. Cambiar la caldera, o sea, agregar una caldera de 120 toneladas por hora de vapor a 42 bar y 420 grados sentido. Con una turbina en la primera etapa de contrapresión y eso permitiría una potencia de exportación, o sea, el excedente de 10 megavatios. Y una segunda etapa se adicionaría a una turbina de condensación, de extracción condensación sería, y llegaría a 12 megavatios de potencia entregada a la red. Bueno, en este caso, ahí, bueno, se ve algunos de los equipamientos, muestro los principales. Como para tener una idea, la caldera de 120 toneladas, 42 bar, 420 grados, una caldera con la caldema. Ahora, vemos acá un turbo generador, en este caso, como les decía, de contrapresión. Ahí tienen los datos del turbo. Luego también se ha tenido que tener en cuenta la estación transformadora. Y en el caso de Santa Bárbara, el punto de conexión estaba en media tensión a 4 kilómetros. O sea, también se ha tenido que contemplar la línea de conexión y, por supuesto, toda la obra civil y la infraestructura que corresponde a la usina, a la caldera, etc. Bueno, como conclusiones, podríamos decir que la ley nacional 27191 representa una gran oportunidad para la industria azucroalcolera. También no he entrado mucho en detalle sobre la ley, pero hay muchos aspectos que favorecen a la generación o a la entrega de energía eléctrica de origen renovable a la red. Podemos decir que el potencial de venta de energía eléctrica del sector azucroalcolero, empleando únicamente el bagazo, es de 1.200 gigawatts año, que corresponde a un 42% de la energía consumida por Tucumán. Si adicionamos el rack, llegamos a 1.900 gigawatts por año, que correspondería a un 69% de la energía de la provincia. Y bueno, y como les decía, el potencial puede llegar a ser mayor si consideramos secadores de bagazo o sistemas de gasificación incorporados en la fábrica. Muchísimas gracias. Federico, antes de pasarle a Marco, por ahí para hacerte una preguntita justo de uno de los asistentes, que justamente ellos me están preguntando, tanto ustedes como investigadores de la estación experimental, cómo están trabajando con respecto, por ejemplo, a los otros ingenios. Me decía Marco que, lo he escuchado recién, que hay como 15 ingenios y solamente hay tres, la Providencia, Santa Bárbara y Leales, que están trabajando con cogeneración. O sea, la pregunta en sí es cómo ustedes están trabajando como institución de la estación experimental con los otros ingenios, si están en relación con ellos, como para que poder ayudar a que ellos sean más eficientes, ¿no? ¿Cómo es el contacto que ustedes tienen con los ingenios? Sí, tenemos un contacto bastante estrecho con la mayoría de los ingenios de Tucumán. Y nosotros brindamos servicios. Uno de los servicios es el análisis termodinámico del sistema de cogeneración que tiene el ingenio y las posibilidades que tiene de mejorarlo. Hace poquito hicimos un estudio para un ingenio de la provincia en el cual nos pedían el potencial de cogeneración de energía, o sea, de excedente de energía que podrían lograr modificando la presión de la caldera. Ellos tienen una caldera que puede funcionar a 42 bar, pero la están haciendo funcionar a 21 bar. O sea, habría que hacerle una modificación en el sobrecalentador para llevarla a esa presión de 42 bar. Y con eso querían saber cuánto iba a ser la energía eléctrica que iban a poder entregar y cuánto era el requerimiento de combustible. Nos pidieron que hagamos ese análisis y ahí se vio cuál era la necesidad de combustible que iban a tener y si realmente le alcanzaba o no el combustible que tenían, si hacían esa modificación. Bueno, se plantearon distintas alternativas y encontramos que la alternativa más favorable para las condiciones de ello, en cuanto a lo termodinámico hablando, ¿no? Después la parte de la inversión es otra etapa, digamos. Primero se hacía el análisis termoinámico y lo más favorable era llevar la caldera a una presión mayor, haciendo esa modificación en el sobrecalentador de la caldera y disminuir el consumo de la fábrica. Con eso le alcanzaba el combustible y lograban un excedente de energía para vender a la red. Bien, perfecto, Federico. Muy clara la explicación. Bueno, muchísimas gracias por lo que nos estás comentando y por lo menos para estar al tanto, explicándonos bien cómo funciona este sistema de cogeneración, que la verdad que muchos no sabemos y tampoco sabíamos que hay tres ingenios que lo están, podríamos decir, utilizando a pleno. No sé si es así, lo que me estuviste diciendo. Santa Barba, la providencia y leales. Esos son en Tucumán. En Tucumán. O sea, el análisis que hacíamos y lo que le mostraba era para Tucumán, pero en el ingenio también, en el norte también, el ingenio tabacal y el ingenio de demás, sé que están congenerando con venta a la red también, con entrega a la red, digamos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Federico. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros, por compartir este momento y bueno, con toda la audiencia, todos los colegas que nos están escuchando. Muchas gracias. Sí, es medio raro este sistema que no se lo puede ver a todos, pero bueno, gracias a todos también. Nos falta acostumbrarnos un poco, pero bueno, creo que hay que empezar con esto, algo nuevo, la tecnología, que si bien uno ya la tiene incorporada, pero ahora es del día a día, ¿no? Cada, en cada momento, en toda conferencia, cada charla, antes de manera presencial era diferente, pero bueno, adaptándonos como siempre, ¿no? Muchísimas gracias, Federico. Bueno, le dejo la palabra a Marco, entonces. Gracias. Bueno, Marco, muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, ¿sí? Este, lo que yo les quería comentar un poco era el proyecto de gasificación de biomasa que estamos llevando a cabo en la estación experimental, ¿sí? Este, nosotros tenemos un, este proyecto, digamos, forma parte de una serie de lineamientos, una serie de, este, digamos, planes de investigación, y justamente este proyecto de gasificación de biomasa para la generación directa de energía eléctrica, forma parte del programa de bioenergía, ¿sí? Este, justamente en el plan producción de energía eléctrica en la industria sucroalcolera, ¿sí? Bien. Bien, el proyecto de la estación, ¿sí? Primero se planteó la necesidad de aprovechar los residuos agrícolas de la cosecha de la caña de azúcar, ¿sí? Mediante un proceso alternativo de generación de energía de mayor eficiencia y que presente un menor impacto ambiental, ¿sí? Para ello, lo que se hizo es proponer, se propuso, digamos, una tecnología de gasificación de biomasa para producir un gas combustible que podría ser utilizado con diversas aplicaciones prácticas, lo que fundamentalmente estaba orientado a la generación directa de energía eléctrica, ¿sí? Con posibilidad de generación también de calor y la, también con la posibilidad de producción de algunos productos químicos derivados, lo que debería ser lo que la química fina, ¿sí? Y, fundamentalmente, este, es un tema moderno de última tecnología que es muy interesante, que lo voy a hablar a medida que vamos avanzando en la exposición, ¿sí? Bueno, antes que nada, quiero comentarles, para los que no sepan, la biomasa, ¿sí? Normalmente, la definición de biomasa es, podemos decir, que es toda materia orgánica susceptible de poder combustionarse, de poder quemarse, ¿sí? El origen de la biomasa es, puede ser origen animal o origen vegetal, ¿sí? Y su energía contenida puede ser aprovechada por medio de distintas transformaciones artificiales, que, por ejemplo, pueden ser procesos termoquímicos, como, por ejemplo, bueno, como el que ya conocemos, combustión, ¿sí? Gasificación, pirólisis de la biomasa, este, que estos se deben realizar mediante algunas centrales térmicas, o también podrá ser aprovechado mediante algún proceso bioquímico, por ejemplo, que puede ser un proceso, este, de metanización para la generación de biogás, ¿sí? Mediante algún reactor anaeróbico, por ejemplo, ¿sí? Bueno, toda energía de la biomasa, en definitiva, proviene del sol, ¿sí? Eso es algo que hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? La biomasa es la máxima concentración de energía de carbono generado, tanto los vegetales como los animales, nosotros, digamos, se absorben y almacenan parte de esa energía solar con la que llega a la Tierra, ¿sí? Además, hay que tener en cuenta que hay subproductos, ¿sí? que no sirven para la, digamos, para la alimentación o que no sirven para, este, tomar una tarea de alimentación tanto animal como humana. Entonces, lo que se puede hacer es aprovecharlos a estos productos para, este, otro tipo de, este, de fuentes de generación de energía, por ejemplo, dentro de estos productos puede estar lo que son los residuos agrícolas en general, ¿sí? Bien. ¿Qué es la gasificación de biomasa? Bueno, por definición, gasificación es un proceso de conversión termoquímica, ¿sí? De un material sólido, ¿sí? O líquido también puede ser, en un combustible gaseoso a través de una oxidación parcial que se realiza normalmente a elevada temperatura, ¿sí? Bien. Este proceso de gasificación es un, tiene algunas características especiales, ¿sí? Por ejemplo, se logra tener un gas, digamos, de características energéticas pobres si nosotros lo relacionamos con, supongamos, un poder calorífico de un gas natural, ¿sí? Este poder calorífico anda alrededor, en el gas natural, en el caso, alrededor de cerca de 35 megajoules por 9 metros cúbicos, ¿sí? Cerca de 9.000, 10.000 kilocalorías por 9 metros cúbicos. Este, y el gas pobre está alrededor de 10 veces menos, aproximadamente entre 3 y 5 megajoules por 9 metros cúbicos. Pero, este gas todavía tiene una cierta energía que se puede aprovechar, ¿sí? Fundamentalmente, este gas está compuesto por monóxido de carbono e hidrógeno, ¿sí? Este, y dependiendo de la gente gasificante que se utilice, se puede tener metano, ¿sí? Y otros, otros gases reactivos, ¿sí? Bien. Bien, el gas pobre en general tiene muchas aplicaciones, ¿sí? Este gas puede ser utilizado, por ejemplo, para alimentar motores de combustión interna, ¿sí? Tanto del ciclo auto como ciclo diésel, ¿sí? Puede alimentar, como Federico había mencionado recién, con los sistemas Big GT, que son los sistemas con turbinas a gas, ¿sí? Sistemas, este, donde yo tengo un ciclo combinado, donde puedo aprovechar el gas, producto de la gasificación, para quemarlo en una turbina, y esta turbina genera el calor necesario para, este, poder ser, que sea utilizado en una conversión térmica, en una cadera de vapor, por ejemplo, ¿sí? Como fuente de energía. Bien, bien, también, digamos, una de las características interesantes que tienen los gases, producto de la gasificación, es que es una materia prima, ¿sí? Para poder ser utilizada en el refinamiento, ¿sí? De algunos líquidos combustibles, fundamentalmente los que pueden ser en la producción de biodiesel, metanol, etanol, hidrógeno y otros productos químicos que requieran una síntesis catalítica, ¿sí? Bien. Había algunos beneficios con respecto a la gasificación, es que la gasificación incrementa el potencial del uso de la biomasa como fuente de energía renovable, ¿sí? Reduce, digamos, las emisiones de los gases de efecto invernadero, ¿sí? Este, ya que la gasificación, a ver, fundamentalmente está claro, hay que, hay que, este, indicar que siempre es mucho más eficiente, ¿sí? Quemar un gas, un combustible gaseoso que un combustible sólido, ¿sí? Justamente por el mecanismo de la combustión, ¿sí? El combustible gaseoso ya se encuentra, este, en un estado muy factible de oxidarse, de juntarse con su socio oxígeno y de poder oxidarse y reaccionar, ¿sí? En cambio, en un combustible sólido, yo tengo que primero, este, llevarlo a una superficie específica, tener un contacto íntimo entre, entre el medio comburente y el combustible, y ahí es donde existe una pequeña deficiencia de, este, de contacto, entonces, si bien se genera superficialmente los procesos de oxidación, pero quedan siempre algunos remanentes de combustible sin quemar y comienzan los inconvenientes de generación de combustibles de monóxido de carbono, gin, etcétera, ¿sí? Bien, la gasificación reduce fundamentalmente y en algunos casos elimina, este, la formación de dióxido de azufre y, este, óxidos de nitrógeno, ya que el, el reactor al realizarse a elevadas temperaturas, ¿sí? La reacción genera un craqueamiento sobre estas moléculas y, este, directamente no, no existiría la presencia de estos elementos, ¿sí? Ya que, este, ya debido a las elevadas temperaturas forman otros compuestos que son mucho más sencillos de eliminar y, por lo general, salen con las cenizas, ¿sí? Bien, otra alternativa energética, este, que se tiene en cuenta es, digamos, por ejemplo, en la gasificación tiene la posibilidad de generar equipamientos autónomos que a nosotros nos va a permitir hacer módulos de generación directa de energía eléctrica, ¿sí? Ya lo vamos a ver un poquito más en detalle, ¿sí? Por ende, debido a esto, yo puedo hacer una mejor diversificación de las fuentes de energía, ¿sí? Puedo, inclusive, también, este, hacer el suministro de energía en zonas que no se encuentran interconectadas a la red nacional, ¿sí? La verdad que tiene una serie de beneficios muy interesantes que, este, si bien esta tecnología, ¿sí?, es una tecnología ya muy antigua, ya en la Primera Guerra Mundial ya hay algunos antecedentes, ¿sí?, de procesos de gasificación, pero, digamos, siempre que el precio del petróleo se encuentra alto o hay alguna fluctuación, alguna deficiencia en el suministro del mismo, comienza a surgir, digamos, estas tecnologías alternativas comienzan a tener auge nuevamente y, este, y la verdad es que son tecnologías bastante nobles, ¿sí?, y que, y que, y que se tiene conocimiento del manejo de ellas, ¿sí? Bien. Bueno, acá tenemos, podemos ver, este, el diseño conceptual, ¿sí?, del gasificador piloto que tenemos nosotros en la estación experimental, yo les comento, es un gasificador del tipo lecho fluidizado, ¿sí?, ¿esto qué significa? Esto significa que, a ver, si todos pueden ver mi puntero, el, esto prácticamente, esta es la zona del reactor, ¿sí?, acá en el reactor, ahí ingresa la biomasa, ¿sí?, acá, este, se mezcla con material inerte, ¿sí?, que justamente es el lecho que es, que puede ser arena, ¿sí?, que tiene algunas características especiales, ¿sí?, donde es tanto la arena como la biomasa que está ingresando, se encuentra en un estado de fluidización, ¿sí?, este, debido a la acción de un agente gasificante que ingresa por debajo, ¿sí?, y que lo mantiene debido a la presión del aire en suspensión, en un estado fluidizante, ¿sí?, un estado, yo diría, burbujeante, sería la palabra más correcta, ¿sí?, bien, acá, debido al, a este, al, digamos, al, al estado de fluidización, se genera un, o una homogeneidad, ¿sí?, de las temperaturas en toda la cámara del reactor, ¿sí?, justamente eso es una de las características principales que tiene este equipo, este, esta tecnología, ¿sí?, bien, el, los, las reacciones que se producen, este, los gases producidos, digamos, en las reacciones de gasificación, ascienden por la zona, este, superior del gasificador, pasan a un sistema de separación primaria, ¿sí?, donde se separan, digamos, las partículas gruesas, las partículas que hayan quedado, este, digamos, sin reaccionar, puede, puede pasar algunos, algunos, este, algunas, aparte de la gente del lecho, por ejemplo, parte de, algunas partículas de arena, también, ¿sí?, bien, y como novedad, con respecto a la tecnología diseñada en la estación experimental, es que nosotros lo que hacemos es el, el aire, ¿sí?, necesario para la gasificación, aquí cabe aclarar que, voy a hacer una pequeña diferencia en lo que es la combustión y la gasificación, yo el aire necesario para combustionar, ¿sí?, este, para combustión a un determinado combustible sólido, por ejemplo, si yo, si yo le entrego todo el aire necesario y oxido todo el material orgánico, a mí me va a entregar, fundamentalmente dióxido de carbono, ¿sí?, y agua, obviamente, pero estoy hablando, me quiero concentrar en el carbono, ¿sí?, bien, me va a entregar dióxido de carbono, ahora, el dióxido de carbono es inerte, ¿sí?, entonces, yo lo que, ¿qué es lo que hago yo?, yo lo que entrego es una deficiencia, ¿sí?, de aire menor al factor de inusión, esta, o al menor al aire estequiométrico de la combustión, de tal manera de yo obtener productos todavía con capacidad de quemarse, ¿sí?, por ejemplo, monóxido de carbono, fundamentalmente, ¿sí?, bien, y en el caso, este, supongamos del hidrógeno, ¿sí?, podría obtener vapor, obviamente, ¿sí?, bien, el, aquí, en este caso, el monóxido de carbono generado, ¿sí?, obviamente, con el resto de las partículas viajan, se hace una separación primaria, ¿sí?, el aire es necesario, nosotros lo hacemos ingresar por una zona donde precalentamos, ¿sí?, una zona, es un, una envolvente, una cámara envolvente, donde se precalienta este aire con la misma temperatura del reactor, ¿sí?, y sale, ¿sí?, como un aire precalentado y este forma parte del agente gasificante, ¿sí?, bien, ahí nosotros tenemos un aprovechamiento energético del sistema, en el cual nos lleva, este, a tener rendimiento alrededor de casi del 85, 89%, ¿sí?, bien. Bueno, ahí ustedes pueden ver las distintas etapas que nos hemos propuesto nosotros en la estación experimental para llevar a cabo este proyecto, ¿sí?, fíjense ustedes, en la primera etapa nosotros hicimos el diseño, fabricación y montaje del reactor, ¿sí?, el reactor, este, propiamente dicho, tenía su sistema de alimentación de biomasa a través de un tornillo alimentador, ¿sí?, que se encuentra refrigerado, ¿sí?, cuenta con una cámara de combustión que utiliza gas natural, fundamentalmente, para precalentar, ¿sí?, este, el lecho fluidizado, justamente, porque yo tengo que alcanzar las temperaturas de reacción propiamente dichas, y para llegar a eso yo necesito gases calientes. Entonces, yo utilizo para generar estos gases calientes la combustión, utilizo una cámara de combustión donde quemo gas natural. Una vez que yo he alcanzado los niveles de temperaturas necesarios, directamente ya elimino el gas natural y voy aportando la biomasa que necesite, este, mediante una conversión energética, ¿no? Bien, los gases productos de la gasificación, ¿sí?, salen por la zona de arriba, hay una zona, esta zona es la zona de, digamos, de precalentamiento del aire, acuérdense que en realidad físicamente este intercambiador de calor se encuentra en el envolvente del gasificador, acá está puesto solamente para, en forma esquemática, para hacer un análisis termodinámico, ¿sí?, donde acá se precalienta el aire de la combustión, ¿sí? Luego los gases continúan, van a un filtro húmedo, que es, no es más que un scrubber, un lavador de gases húmedo, ¿sí?, mediante una aspersión de agua en contracorriente a los gases se lava, ¿sí? Los gases estos, este, acá eliminan gran parte de las partículas, este, sólidas que acompañan al gas, ¿sí?, elimina también los alquitranes, es un problema bastante complejo la eliminación de alquitranes, y luego los gases continúan, van a un filtro seco, donde se eliminan las partículas o las pequeñas gotitas de agua que, este, acompañan, digamos, la, que no han podido ser eliminadas, digamos, y acompañan el flujo de gases, ¿sí?, y luego para pasar directamente a una etapa, esta etapa de tal que pulmón de compresión no está, este, configurada de esta manera, no está, no se la realizó por cuestiones de seguridad, directamente el gas producto viene a un sistema de medición y va directo a la tercera etapa, que es el motogenerador, ¿sí?, bien, este motogenerador en esta etapa, en un convenio que hicimos el año pasado con la, con FAO, a través del Ministerio de Minería y de Pesca de la Nación, hemos logrado, este, los fondos necesarios para comprar, ellos nos donaron el motogenerador, un motogenerador especial de características específicas, ¿sí?, ya que es, este motogenerador lo que permite es, realizar, o sea, quemar en el, en su cámara de combustión, inyectar mezclas de diésel con gas pobre, ¿sí?, y lo hace a través de una válvula especial, una válvula que se llama Troll, ¿sí?, una, que es un gobernador, que, ¿qué es lo que hace?, este, me ajusta la válvula de inyección de gasoil en función de la relación estequiométrica que me entrega a mí la sonda lambda, ¿sí?, bien, cabe destacar también que este sistema tiene un sistema de refrigeración del tornillo alimentador de biomasa, esta es una zona de alta temperatura, ¿sí?, y también tiene un sistema de, este, de refrigeración de lo que sería el gasificador propiamente dicho, que ya lo vamos a ver más adelante. Bien, acá está el diseño del gasificador piloto, como les decía, es un gasificador del tipo lecho fluidizado, ¿sí?, este, que tiene la alimentación mediante un tornillo helicoidal, ¿sí?, este, este equipo se alimenta fundamentalmente, digamos, como con aire comprimido, ¿sí?, alrededor de unos 125 metros cúbicos por hora, ¿sí?, utiliza arena, esta arena, este lecho inerte, tiene algunas características especiales, ¿sí?, tiene que tener una alta concentración de silicio, justamente mayor al 80%, para que, este, el silicio tiene, el óxido, el silicio, la lúmina, tiene una temperatura de fusión muy elevada, entonces, esto a nosotros nos permite poder trabajar con temperaturas en el reactor tranquilamente, cercana a entre 800, entre 700 y 800 grados aproximadamente, ¿sí?, sin ningún problema. Bien, tiene una capacidad de 30 kilos por hora, ¿sí?, aproximadamente casi 400 kilos por metro cúbico, la densidad, el peso específico de la biomasa, este, hemos producido gases alrededor de, si bien el teórico es de 72 metros cúbicos por hora, pero hemos medido alrededor de 100 metros cúbicos por hora en algunos casos, ¿sí?, como les decía, el rendimiento, este, es del 89% y un poder calorífico del gas alrededor de 1.200 kilos calorías por 9 metros cúbicos, un poder calorífico relativamente bajo comparado, obviamente, con el gas natural, ¿sí?, bien. Bueno, acá ustedes pueden ver algunos, algunos, partes del diseño del reactor, ¿sí?, acá se encuentra, esta es la zona del reactor propiamente dicho, donde se encuentra la biomasa, acá está la zona de la alimentación, mientras el tornillo alimentador, acá está la zona de la cámara de combustión, si acá ingresa el gas natural, por acá ingresa el aire, se combustiona, generan los gases, vienen por acá a través de una placa, este, una placa distribuidora que me permite levantar el lecho, ¿sí? Este reactor está dotado de una instrumentación, que ya lo vamos a ver más adelante, tiene, este, termómetros puestos a lo largo de todo el reactor y también sensores de medición de presión, justamente con la idea de monitorear la temperatura de reacción a lo largo de todo el reactor, ¿sí? ¿Por qué esto es importante? Tengan en cuenta que esto es un gasificador, es un reactor piloto, estamos estudiando la tecnología, entonces necesitamos conocer todas las variables del proceso, ¿sí?, y cómo se van dando, y aparte, tengan en cuenta que nosotros inicialmente comenzamos con la combustión de gas natural para precalentar el lecho, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros alcanzamos las temperaturas de reacción, nosotros vamos eliminando el gas natural, vamos incorporando biomasa, ¿sí?, con la idea de mantener el perfil de temperaturas hasta quitar completamente el gas y nos quedamos solamente con la biomasa y el aire necesario para la gasificación, ¿sí? Bien. Bueno, estos son detalles constructivos, este es el detalle constructivo del quemador, ¿sí? Bien, ahí tienen una vista mucho más precisa de lo que es el tornillo de alimentación, lo que es el reactor propiamente dicho, ¿sí?, y la placa distribuidora donde ingresan los gases, ¿sí?, y provocan la distribución de los mismos en toda el área plana del reactor, ¿sí? Bien. Y acá ustedes tienen un esquema, ¿sí?, de la instalación del sistema de limpieza de gases. A ver, acá está el ingreso, esta es la zona de salida de los gases del reactor, ¿sí?, por aquí ingresan los gases y vienen inicialmente, les recuerdo, estaba un escrabre, un lavador húmedo, ¿sí?, donde los gases, ¿qué es lo que pasa?, los gases vienen e ingresan por aquí, bajan hasta el fondo, ¿sí?, y se encuentran con una corriente, distintos, hay distintos anillos de pulverización de agua, donde los gases, cuando salen por la zona baja de la torre de lavado, tienden a ascender, este, inducidos por un ventilador, ya lo voy a mostrar dónde está, pasan a través, digamos, en contracorriente con los gases, ¿sí?, perdón, disculpen, en contracorriente con la pulverización de agua, ¿sí?, en el cual, este, por los distintos mecanismos de, este, de separación, se puede, valga la redundancia, separar las partículas, ¿sí?, de las partículas sólidas del gas y también, digamos, acá se separa por enfriamiento la gran mayoría de los gases condensables, ¿sí?, este, que forman fundamentalmente lo que son los alquitranes, ¿sí?, bien, hay unas, hay, el proyecto inicialmente estuvo diseñado con doble columna de, este, de, digamos, de lavado, ¿sí?, y doble equipos de filtrado, ¿sí?, filtrado seco. Bueno, este proyecto ha sido, este, adquirido a través de un fondo con la Agencia Ciencia y Técnica de la Nación, fue ejecutado, este proyecto, estamos hablando del año 2012, ¿sí?, aproximadamente, con este proyecto se ha logrado, entre el 2000, se comenzó aproximadamente, sé que el 2010 con la idea y 2012 se prácticamente se ejecutó, en ese momento el precio del dólar, este, era bastante, bastante bajo, en relación a lo que era ahora, entonces, cuando lo fuimos a ejecutar el proyecto, años después, este, nos alcanzó solamente el dinero para fabricar una columna de una torre de refrigeración y un solo sistema de filtrado, ¿sí? Lo interesante de esto es que de la salida de acá de los gases, ¿sí?, de los gases de producto de la gasificación, ya donde hemos eliminado las partículas sólidas y hemos eliminado los alquitranes, ¿sí?, todavía quedan algunas gotitas de agua, ¿sí?, en el cual esos son eliminados acá en una batería de filtros inerciales, ¿sí?, donde eliminamos prácticamente todas las gotas gruesas de agua y luego en los filtros secos, que no es más que un filtro, este, de, por contacto, ¿sí?, que, este, inicialmente estuvo, está pensado, digamos, para utilizar sílica gel, ¿sí?, esto es una batería en el cual ingresan los gases por debajo, hay una malla en esta zona inferior y los gases tienden a subir inducidos por el ventilador, ¿sí?, y pasan a través de la sílica gel, donde retienen la humedad, sale por aquí y va al segundo filtro. La idea de esto, trabajaban en batch, primero trabajaba uno y el otro trabajaba regenerándose, calentando, mediante los hinchos calefactores, la, este, digamos, el cuerpo del filtro para eliminar la humedad de la sílica gel. Lamentablemente, como les decía, como solamente pudimos comprar, para, en definitiva, construir un solo módulo de filtrado seco, este, lo que estamos utilizando es bagazo, este, presecado, bagazo seco, como fuente de retención de la humedad, ¿no? Bastante, bastante eficiente, ¿no?, eso les cuento. Bien, y ahí tienen ustedes un esquema general del diseño de la planta, acá está el reactor, acá está el sistema de separación primario, ¿sí? Después viene, esto es cómo está realmente construido, ¿sí? Acá está el reactor de refrigeración, ¿sí? El sistema, acá está el sistema de filtrado de inerciales, acá va al sistema de filtrado de humedad, de seco, digamos, de eliminación de partículas finas de agua, y ahí viene un ventilador inducido, ¿sí? Un ventilador que induce todos los gases desde la salida, es todo inducido por este ventilador, y en la descarga tenemos un sistema de medición del tipo Venturi que nos permite a nosotros determinar la cantidad de gas que se está produciendo, ¿sí? Y luego directamente va al equipo motogenerador, ¿sí? Este, está la posibilidad, ya lo voy a mostrar en otra diapositiva, está la posibilidad de, en esta zona, hay una válvula, una válvula de tres vías, que permite a nosotros, cuando no esté operando el motogenerador, ¿sí? Hacer una derivación de los gases y quemarlo en un quemador atmosférico o FLERC, ¿sí? Bien. Los, los gases, con respecto a, perdón, disculpen, al agua de lavado del Scraver, ¿sí? Va a un equipo que es un filtro de alquitranes, que es un sistema de filtrado en cascada, ¿sí? Este, donde utilizamos el efecto, el fenómeno de la diferencia de densidades, ¿sí? De, digamos, el efecto de la decantación por diferencia de densidades en bajas velocidades con distintas cámaras para hacer la separación de estos alquitranes, obviamente ayudado con un elemento floculante, un agregado de un floculante para favorecer la separación, ¿sí? Bien, esos, este, la parte de descarga de los alquitranes, ¿sí? Se tiene pensado, este, acumularlos, ¿sí? Para hacer un estudio de las características de esos alquitranes, ¿sí? Finalmente, el agua de lavado, este, sale, viene por la zona por aquí y va a una torre de refrigeración, ¿sí? Donde enfriamos el agua y el agua retorna a un tanque. Este es el tanque del agua de lavado, en un circuito cerrado de agua, ¿sí? También tenemos un tanque de refrigeración del tornillo alimentador, ya les voy a mostrar eso en detalle, es este, este es el tanque. Acá está el tornillo alimentador, un encamisado doble, donde, digamos, lo que nosotros hacemos es refrigerar de forma externa el tornillo hasta la zona de inserción de la biomasa dentro del reactor, ¿sí? Y luego el agua caliente viene y retorna al tanque, ¿sí? Bien. Bueno, acá hay un detalle del sistema de cañería, se recuerda en el sistema de filtrado inercial, acá hay un mejor detalle de cómo es el conexionado, digamos, de las cañerías del sistema de filtrado y de salida del gas, ¿sí? Acá está la válvula de tres vías que yo les mencionaba, tiene la posibilidad de ingresar al motogenerador o la posibilidad de salir e ir al FLERC, ¿sí? Bien. Bueno, aquí pueden ver ustedes, todo el sistema, la planta está comandada a través de un sistema de control, una escada, ¿sí? Donde yo puedo monitorear todas las variables del proceso, ¿sí? Todas las veo directamente en un monitor, ¿sí? Bien. Lo que tiene interesante es que tiene un sistema de control de combustión donde yo puedo manejar la relación aire-combustible para el proceso de calentamiento, cuando utilizo gas natural fundamentalmente, ¿sí? Para el calentamiento. Luego, cuando yo ya he eliminado la parte de calentamiento, yo puedo utilizar el mismo sistema, pero relacionando la biomasa con el aire para encontrar la mejor relación de aire necesaria para la gasificación, ¿sí? Bien. Bueno, acá pueden ver también, además, un sistema, fíjense, acá en la zona superior, este es el reactor, propiamente dicho, en la zona superior hemos instalado un sistema de cámara especial, unas cámaras IP, para poder ver el interior del reactor. Esto le quiero comentar, esto es un diseño nuestro, un diseño que nos llevó muchos años, ponerlo en práctica, porque es muy difícil, yo, digamos, las posibilidades que hemos tenido de observar nosotros gasificadores en otras regiones, en otros países, como Brasil, por ejemplo, es difícil estudiar la gasificación si uno tiene que intuir muchas cosas dentro de lo que está sucediendo en el reactor, ¿sí? Bueno, acá en este caso nosotros podemos verlo, lo que sucede a través de una cámara, esta es la cámara, esta es la parte de arriba, se está viendo desde acá arriba, se está viendo acá la base del lecho, justamente este es el lecho que está de arena, ¿sí? Esto que ven acá ustedes son las termocuplas, todas estas que están aquí, justo la cámara está puesta de este lado, y del otro lado tiene un foco alimentador, un foco de iluminación, ¿sí? Bien, miren, acá hasta pueden ver que el reactor está a 493 grados aproximadamente, la temperatura T1 está aquí. Por ejemplo, acá ya ha alcanzado 689 grados, ¿sí? Acá está cerca de 703 grados, una temperatura ya bastante buena y propicia para la gasificación, ¿sí? Y bueno, acá ustedes pueden ver la planta piloto completa, Acá está el reactor propiamente dicho, ¿sí? Acá está la cámara de combustión, aquí se encuentra el sistema de separación primario, el sistema de lavador de gases, ¿sí? Aquí está el sistema de kitranes, los tanques, y acá está la línea por aquí abajo, viene la línea de descarga, este, del gas, ¿sí? En este momento, ahí en esa foto no estaba instalado todavía el motogenerador, que ya lo tenemos instalado, ¿sí? Bien. Bueno, eso es lo que tenía para mostrarles, lo que sí me gustaría, Marcelo, si me permites, tener un par de minutitos nada más, que es mostrarle un video, justamente, esto puede fallar, en vivo puede fallar, pero... Lo mismo que hay una pregunta, Sí, a ver, contame. Hay una pregunta del asistente, que me están diciendo, ahí, este, prácticamente no hay este sistema de, este proyecto propuesto por la Estación Experimental acá en Argentina, me están diciendo, en el norte. Así es. La pregunta, ¿ustedes están haciendo algún convenio, están viendo con algún ingenio, alguna tratativa, como para ayudarlos a completar esto y poder instalarlo? Bueno, mirá, yo te comento, esta tecnología, este plan de investigación, ¿sí? Está justamente para, digamos, estamos estudiando las distintas alternativas de aprovechamiento de la biomasa, ¿sí? Esto es una planta piloto que, este, de tener buenas, de alcanzar buenos rendimientos, como que es prácticamente lo que estamos viendo nosotros en estos momentos, ¿sí? a cualquier ingenio que esté interesado, ¿sí? en querer evaluar la posibilidad de incorporar este, este tipo de tecnología, ¿sí? Acá, acá es interesante aclarar que este tipo de reactor puede ser aprovechado fundamentalmente de dos maneras, ¿sí? Una puede ser utilizado como un módulo, ¿sí? para la generación directa de energía, supongamos, para el productor cañero o, digamos, o en algunas zonas donde no haya conexiones a la red eléctrica, ¿sí? Mediante un módulo de generación de energía, ¿sí? Otra posibilidad es que este reactor, ¿sí? se lo incorpore a una caldera de bagacera, supongamos, para reemplazar el gas natural por gas pobre, ¿sí? Fundamentalmente, ¿sí? Este, está también la posibilidad que la que habla Federico de aprovechar el gas pobre con un ciclo combinado, ¿sí? Un ciclo combinado con el sistema este, BGT, ¿sí? Fundamentalmente. Así que, bueno, de todas maneras estos son tecnologías que están en estudio son investigación, investigación que viene de la estación experimental y que obviamente va a estar publicada en todas las revistas de difusión y de investigación que tiene la estación, ¿no? Muy bien. Y dos preguntitas más. Sí. Hay un asistente pregunta, algo muy, una pregunta bastante técnica, no sé si para Federico, que pregunta, ¿con cuánto de humedad ingrese el bagazo en la caldera del Santa Bárbara o prácticamente cualquier otro, imagino yo, cualquier otro ingenio que están utilizando cogeneración aproximadamente? Sí, bueno, eso es un tema. Uno lee la bibliografía en otros lugares del mundo, el bagazo generalmente se quema con 50% de humedad, pero acá en Tucumán se ve que tenemos una caña diferente y tenemos humedad de más alta no solamente en Santa Bárbara, en todos los ingenios y te diría que en Santa Bárbara el promedio de humedad es de 53% al principio de zafra un poco menos, pero a medida que va avanzando la zafra, los equipos como que se van gastando un poco y la humedad va aumentando, digamos, cuando termina la zafra llega a terminar incluso con 54-55% de humedad a veces. El ingenio de Santa Bárbara en realidad el año pasado no estuvo operativo por distintas cuestiones, por eso lo que le vengo diciendo es de históricamente, digamos, hoy en día particularmente hoy en día no sé cómo el tema en particular de Santa Bárbara no sé si ya habrá empezado la molienda o no, no estoy tanto, no sé si vos sabés, Marco, pero bueno. No, te decía que todavía están en tratativas con el ingenio, todavía no hay nada, no ha comenzado en principio la molienda el ingenio. Pero sí, en todos los ingenios de la provincia tenemos una humedad un poquito más alta que lo que es la media en otros lugares, digamos. Perfecto, gracias Federico. Y la última pregunta ya para cualquiera de los dos, justamente de un estudiante del último año de ingeniería mecánica de la tecnológica pregunta cómo hacer para visitar, visitar esta planta piloto tanto de gasificación como lo que hablaba Marcos en la estación experimental y también bueno, obviamente cómo ahí me dice cómo contactarlos a ustedes como para poder dar esta charla nuevamente que es también un puntapié que yo les pido la idea de seguir con esto como para poder seguir obviamente contactándonos y siguiendo dando estas charlas en distintos lugares que es muy interesante y mucho más acá por los disertantes por los asistentes que me están preguntando con respecto a la carrera de ingeniería mecánica si bueno la contesto yo a la pregunta esta bueno ahora justamente en este momento estamos en una situación muy particular difícil de poder invitarlos abiertamente a la estación experimental la estación experimental en una institución un ente autárquico del gobierno si es de los tucumanos así que cualquiera la puede visitar lo que lo que sí habría que definir luego ahí están nuestros contactos a las finales de las presentaciones así que nos pueden escribir mandar un email si este consultando pueden entrar a la página web de la estación experimental ahí la página web tiene mucha información está actualizada constantemente y tiene todas nuestras direcciones y nuestros medios de contactos hay mucha difusión también a través de instagram a través de facebook así que todos los canales están abiertos todos los canales de multimedios así que pueden contactarse con seguridad vamos a definir hay protocolos obviamente pero en estos momentos está un poco difícil la situación pero bueno esperemos que pronto a la brevedad va a ser un gusto poder recibirlo a todos en la estación bueno muchísimas gracias marco muchísimas gracias la verdad un placer haberlos tenido acá de esta manera de forma virtual este acá en el consejo profesional de la ingeniería transmitiendo en vivo este ante todos los si se cortó si yo te escucho pero si yo también te veo aparentemente el problemita si se le cortó a marcelo bueno con esto termina la charla que es lo que estaba diciendo marcelo así que lo esperamos mañana para tres charlas a las 15 horas open networking a las 17 eficiencia y seguridad en data center por parte de schneider y a las 20 horas prevención de accidentes por inhalación de monóxido de carbono así que lo esperamos mañana a esa hora bueno muchísimas gracias por la invitación y este quedamos atentos a cualquier consulta o necesidad que lo quieran hacer en forma directa o indirecta bueno muchísimas gracias marco y fede muchas gracias y seguramente ya vamos a estar en contacto de nuevo este bueno para poder seguir con esta charla y poder difundiendo que eso es lo más importante cuente con nosotros bueno muchas gracias nos vemos suerte hasta luego hasta luego